Alguien que está pensando en el suicidio necesita que puedas escucharlo sin juzgarlo y sin escandalizarte. Necesita hablar de lo que está en su mente, sin ser acosado o acosada. ¿Qué hago si alguien que conozco me cuenta que ha pensado en suicidarse, pero me pide que lo guarde como secreto? Si alguien que conoces te dice que está pensando en el suicidio, pero que no se lo cuentes a nadie, no lo guardes como un secreto. Debes contárselo a alguien, deben pedir ayuda. Es preferible perder una amistad que perder un amigo o una amiga. Si tienes un amigo que está en riesgo de suicida, aconsejale que acude a su red cercana, familia o amigos y a un profesional. Vamos juntos a hablar de suicidio.